Bienvenidos a otra sección de noticias, hoy hablaremos de Stranger Things 4 quien bate récords en su estreno superando a Obi-Wan Kenobi de Disney Plus, pero quédate porque te doy toda la información. Como te comentaba, la cuarta temporada de la serie de Netflix, Stranger Things 4, acaba de batir récord, y es que según datos de SambaTV, quien monitoreó las vistas que tuvo durante el estreno de su primer episodio, arrojó como resultado que Stranger Things 4 fue visto durante los primeros 5 minutos por más de 2.9 millones de estadounidenses, superando a su principal competidor quien también se estrenó el mismo día, hablamos de Obi-Wan Kenobi de Disney Plus, quien alcanzó la cifra de 2.1 millones de espectadores durante el mismo tiempo. La serie de Netflix, Stranger Things 4, se situó justo por debajo de la película protagonizada por Ryan Reynolds, The Adam Project, quien tuvo una audiencia de 3 millones de espectadores. Pero el hecho de que Obi-Wan Kenobi haya quedado detrás de la audiencia de Stranger Things no significa que no le haya ido bien, al contrario superó a otras series del universo de Star Wars, como por ejemplo The Mandalorian 2, quien logró 2 millones en su primer episodio, o bien el libro de Boba Fett que alcanzó 1.5 millones de espectadores. E incluso Obi-Wan logró superar a la serie más reciente de Marvel, Moon Knight, quien tuvo solamente 1.6 millones de espectadores. Cosa que Disney ha visto con buena cara, ya que el equipo del ratón anunció que Obi-Wan Kenobi es la serie de Disney Plus más vista en todo el mundo. Y bueno para finalizar, Stranger Things 4 Vol. 1 registró el mejor fin de semana para una serie de estreno original de Netflix, quien logró acumular 287 millones de horas vistas durante todo el fin de semana, que corresponde del 23 al 30 de mayo. Anteriormente este récord estaba en manos de Bridgerton temporada 2, y adicional a eso todas las temporadas de Stranger Things regresaron al top 5 de la plataforma. Sin duda esta información representa un ligero alivio para Netflix después de que se anunciara la caída de suscriptores durante los primeros meses del 2022. Solo falta ver que tanto se reflejan estas estadísticas en suscriptores. Seguramente próximamente conoceremos el dato. Y bueno el volumen 2 de la cuarta temporada de Stranger Things llegará este 1 de julio, lo que podría significar que las cifras se incrementen aún más, logrando un nuevo récord para esta serie de Netflix. Y bueno me gustaría saber tu opinión, así que no te olvides hacérmelo saber en los comentarios. Amigos y eso fue todo por hoy, si te gustó el contenido suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima.